La noticia de la semana, Tilio, ha sido el afallo del Tribunal de la Libre Competencia respecto de la colusión de las farmacias. Esta acción es tremendamente relevante para que la economía funcione. Yo he dicho muchas veces, he explicado muchas veces en este programa, de que la gran obligación de los gobiernos y de las instituciones en una economía social de mercado es hacer que el mercado funcione y hacer que el mercado funcione bien. El Tribunal de la Libre Competencia lo que hace es decirle a los señores, señores, ojo, no voy a aceptar colusión, señores, ojo, no voy a aceptar acuerdos de precios. Y finalmente, el gran beneficiado es el consumidor, es el que otro empresario que quiere entrar a competir y con reglas claras puede realmente entrar a un mercado transparente. Cuando los mercados son transparentes, cuando los mercados tienen libertad de acceso, funcionan mejor. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque la economía hace que las empresas, ya lo expliqué, cada vez tiendan a ser más grandes, tiendan a crecer más. Para economías de escala, las empresas tienen que ser mucho más grandes para poder sobrevivir. Y en eso es donde es tremendamente importante que las empresas respeten las normas cuidadosamente. No solo las escritas, también las no escritas. Las normas de tratar bien a sus trabajadores son normas mucho más allá del salario, son normas no escritas, pero por Dios que son importantes para que las empresas y los trabajadores vivan en armonía. Un mundo donde las empresas y los trabajadores están separados, no funciona ni tiene equilibrio y termina en reventones sociales. Por lo tanto, hay que tomar esta sanción del Tribunal de la Vida y Competencia de una manera positiva y una marcha hacia lo que es correcto. La Vida y Competencia